¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hicimos fue salir de una granja de guardianes para entrar en otra granja de guardianes que toca las narices, ¿sabes? ¿Cómo? Porque aquí también estamos en una granja de guardianes. Bueno, sí, pero bueno, no vamos a entrar, menos mal. Exacto. Bueno, dile a la gente qué vamos a hacer hoy. Vale, hoy vamos a hacer, porque tengo una misión aquí, si le damos a la T, tengo una misión que se llama Regala Murcenico un pescado renombrado como el Silurín de Praxis. Y en vez de hacer una cosa tan banal, lo que vamos... Me cago en Dios, que me he hundido en el agua. Lo que vamos a hacer es hacerle una estatua de un Silurín. Y me cago en la puta madre que te parió, loco. Necesito salir. ¿Por qué no te he estado viendo así? No lo tengo que salir. Es terrible, tío. Es mortal. Esa mierda. Una vez que estás ahí, ¿qué haces? ¿Lo rompes? Pues se supone que sí. Porque si no, dime tú. A no ser que pongas un bloque por encima o algo. Hombre, yo sé que el calamar no lo puedes congelar. ¡Eh, congelar, congelar! Calamar es congelado, eso es lo que me quieres decir. Más o menos. Bueno, pues, ¿cómo va a ser? Es como una especie de pixelar lo que quieren montar, ¿no? Sí, no, no. Es como una especie de estatua. O sea, en principio es como hacer una enorme berenjena, ¿vale? En realidad es eso, como hacer una berenjena con el color este cian. Que, por cierto, hemos cogido aquí unas cuantas, unas cuantas estos de arcilla y tal, ¿no? Voy a cogerme un estat de cada, de momento. Yo solo medio porque yo estoy aquí para mirar. Ajá. No, no, tú estás para construir con mucho amor y con mucha desidia. Ay, Dios mío. Pues verá, vamos a hacer como una especie de morcillita aquí. Rollo, joder. Sí, es como una especie de... O sea, no lo vamos a hacer bonito. Vamos a hacer como la estatua del Congreso de Formes, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuál era? Sí. La que te hizo a un puto. Sí, 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 era para yo. Pues parecido. Va a salir aquí algo guapo. Vale, pues lo que deberíamos empezar a hacer primero es tu cara. Joder, tío, que mal funcionaste el Flood Walker, ¿eh? Mi carita, espérate. Me quito mi casco para posar. Esto es que el Flood Walker o estás constantemente andando o te comes un mojón así. Sí, eso me estoy fijando. Pensaba que era cosa del Lash, pero no. Es cosa de que es horrible, tío, esta mierda. A ver, se supone que tenemos... Aquí como se deshace. Sí, se supone que una cara de Minecraft que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, se supone, ¿no? ¿6 bloques? ¿Tiene? Pues... Escúchame, ¿sabes lo que sería una buena idea? ¿Cuál? ¿Poner un bloque? Sí, para ponernos en él, ¿no? Sí, es una buena idea. Aquí, vale, aquí. He puesto ahí un bloque porque si perdemos absolutamente todo el hielo no podemos volver a ponerlo. Fíjate, es un apoyo aquí. Sí. Vale, pues... Vale. En principio, a ver, enséñame esa carita. Acercate a mí. Mmm, prac. Mmm. Eso te gustaría que me acercara sensualmente, pero en esta visión no me puedo hacer cantar. No toco en la anterior, ¿no? Pero igualmente me excitas mucho. Escúchame, estoy porcambiéndome la skin a una más perturbadora que me han hecho de la serie de Skate Factory. ¿De la deprasis de Patater? Sí, sí. Está bien, está bien no seré el señor Azub. Dios, es que el dibujo que te dice, tío, es magnífico. Se supone que tu boquita es así, ¿no? A ver, enséñame la boca. Enséñame esos labios rochulones. Como Carmen de Meireland. De boca de momento, yo qué sé, no sé ni qué ponerte. Te voy a poner tierra. O la hacemos abierta y después ya, yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué le podemos hacer por encima? No sé. No sé, yo creo que... ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos haber tintado alguna arcilla que tuviera este color de... Como medio marroncino, medio blanco. El del gris, creo que es la arcilla gris, ¿no? ¿De arcilla medio marroncino, medio blanco? Sí, la arcilla gris se llama, creo. No lo sé. No lo sé. Pues creo que sí. ¿Tienes bloques de Wiss sobre ahí? Sí. Toma. Perfecto. Hacerme mis ojazos. Hacerme mis ojazos súper incandescentes. ¡Uh! ¡Ole! Con los saltos. Ahí. Estos son los ojos, ¿no? Escúchame, esto está un poco... Esto está mal. Sí, pero esto parece como... Voy a parecer como un i-ojo, ¿no? Parezco como un cíclope. Se llama... Cíclope, ¿no? Sí, se llama cíclope. O sea, que lo teníamos que haber hecho como más ancho, ¿no? Esto. O sea... Pues parece. Como la cara más grande, ¿no? Sí, tío, eres horrible, tío. Eres un ser repugnante. Sí, que creo que le tenemos que meter dos bloques más de ancho. Sí, uno por aquí y el otro por ahí. Para que queden... Claro, para que queden dos más en el medio. Sí. Praxis. Es como... Praxis. Estoy ahí saltando en algo como... Algo me lo está impidiendo. Vale, entonces yo pico esto. Madre mía, el amor hermoso. ¿Se me está escuchando con lag? ¿O se me escucha...? Se te escucha raro, por ejemplo. Se te escucha bien. Vale. Disculpa, de Congre, que tiene lag. No pasa nada. Y venerias. ¿Por qué se pone a llover siempre? Es que es acojonante, tío. Está serviendo. Pues no sé, tío, pero siempre llueve. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién llora por ahí? No sé. Mis vecinos están raros. Gente, si escucháis sonido, no pasa nada. No están matando a nadie, creo. Espérate un momento. Me vais a escuchar cerrar la ventana en directo. Esto no lo pienso corta. Hostia, hostia, espérate. Yo también quiero cerrar mi ventana. ¿Has visto? Mira, mira, mira. Pues escucha la mía, escucha la mía. ¿Qué tiene? ¿La ventana del castillo? Sí, tío. Tío, ¿no te acuerdas de la maravillosa ventana, tío? Oh, Dios. ¿De qué? De la ventanita esta que tengo yo, que siempre era horrible cuando se cerraba y se abría, tío. Ay, esa ventana. Ah, me vas a poner los ojasos de... Con profundidad y todo. Dios mío. A ver, ¿y tú tienes cejas? A ver, pues. ¿O no tienes cejas? Que si tienes cejas. Pues es... No. 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 No tienes cejas. Mira, mi querida. Vale. En el bigotazo, lo tengo que encoger un poco, creo. Sí, lo tengo que encoger un poco. Y después, en cuanto al pelo, yo creo que lo sacamos uno más para afuera, ¿no? Rollo... Dios. Oye, esto del Frostbock es un pedazo de... Es que la puta es, tío. ¿Tienes? A ver, ¿dónde? Ah, a ver. No, no, no. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Vale. Es horrible, tío. Está quedando horrible. A ver, enséñame tu pelo de nuevo. Abre tu cara. Gírate. Ah, vale. Uno más para arriba y después tres. Vale. Guay. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mira, tenemos mucha manía de decir vale todo el rato. Sí. Vale. Vale. Oye, parezco, parezco, no sé. No sabes qué parezco. Parezco. Parezco algo raro. En realidad es que es bastante raro, tío. Bastante deforme. Esto hay que decirlo. Bueno, más o menos va tomando forma, pero no sé. Eh, se siente muy raro. No sé, te podemos hacer un tupé, si quieres. ¿Un tupé? ¿En plan Elvis? En plan Elvis, tío. Oye, me estás haciendo un pedazo de cabello. Sí, ¿no? Con que lo flipas, eh. Sí, ¿no? O sea, que le baja un poco el nivel, ¿no? Sí, sí. Hombre, en teoría son dos niveles, pero claro, como lo estás haciendo así... Deforme. A lo 3D. Estás haciendo un pedazo de cabello. Madre mía, chaval. Qué horror. A ver, voy a... Voy a hacerme la máscara, a ver si lo lo hago. Venga, venga, a ver si eres capaz de hacer la máscara. Espérate, voy a coger unas cuantas escaleras. Sí. Creo que va a ser... Oh, Dios, eres horrible. Hemos creado un monstruo, Congrio. Y tienes nariz de perro por alguna extraña circunstancia. Sí, después tenemos que arreglarlo poniéndola... Poniéndola gris, tío, porque... Ay, qué horror. Es horrible. Pero es que mi nariz es de otro color. Ya. Así parece que tengo un main bigote. Un main bigote, Congrio. ¿Main bigoten? ¿Te refieres a nuestro main bigoten? Vamos a hablar con ascenso alemán. Oh, porra, ejemplo. Es básicamente arrastrar mucho las R's. Sí. Madre mía. Ay. Dios, por aquí detrás se ve todavía más horrible, tío. Sí. Si cabe. Todavía más horrible si cabe. Tío, va a salir una monstruosidad en la naturaleza bastante gorda, ¿eh? O sea, estamos hablando de una gordez muy gorda. O sea, muy Fatty Bum Bum. Voy a perder la voz. ¿Muy qué? Muy Fatty Bum Bum. ¿No te gusta esa expresión? ¿No te gusta la expresión de Fatty Bum Bum? Parece... Estupenda. ¡Prag! 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 ¡Dios, qué mal me va, tío! Escúchame, me está quedando la máscara más épica de la historia. ¿Vos subís? A ver, a ver, que quiero ir a ver. Díganle lo que digas. Te pongas como te pongas. A ver. ¡Uf! Tío, tío, tío. Tengo mucho lag. Voy a tener que cortar un momentín, que tengo muchísimo lag. Y esto me está haciendo unas cosas... Ah, no, mira. Ya te veo bien, ya te veo bien. Escúchame, es que si te pones a volar con la mierda esa, te da mucho lag, tío. Ah, pues voy a quitarlo. Sí, sí, voy a quitarlo. Porque entre el For... El Forst Walker... Entre el Forst Walker y esto... ¡My God! Espérate, me voy a mirar a mí mismo el GP, ¿no? Sí, más o menos. Sí, a ver. Esto va a ser tremendamente raro. Es muy feo, tío. Está quedando horriblemente feo y guapísimo al mismo tiempo. Y cuando lo vean dirán, ¿pero qué es esta? Y te cago con la del rey. ¿Pero qué es esta puta bazofia? ¿Verdad que está quedando... Está quedando como el orto, tío. Ay, qué cosa más fea, tío. Pero es que lo gracioso va a ser el cuerpo de gusano que vas a tener. Que vas a tener un cuerpo de gusano que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Madrecita del amor hermoso. Mi favorito. El típico cuerpo de gusano. El típico cuerpo gusanil, claro. Sí, después le estoy mezclando ahí como colores por mezclarle, ¿sabes? Sin ninguna... ¡Me cago en el puto perro, perro! No se calla, tío. De repente se oye... Madre mía. Es congrio. Vale, a ver. Te voy a hacer el pelito también, así que aparezca como... Pues como ondas de mar, ¿no? Por eso de que vas a tener esto como de congrio. Como de siluro. A ver. El silurín. El siluret, tío. Vale, mía. Vale, me falta un chorrocillo que va para abajo. Dios, es la cosa más fea que he visto en mi vida, ¿sabes? Y de hecho yo tenía que hacer esto con negro, pero lo estoy haciendo con el marrón este raro. Pero bueno, yo que sé. Ahí. Negro. Ahí, ahí. Mira qué pelito. Mira qué pelazo te está quedando, Praxo. Madre mía. Esto es calidad de vida, ¿eh? Sí. Por ejemplo. Bueno, por cierto. El Team Patata... Fíjate, 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 fíjate. Te quedan muertos, tío. A ver. Oye, pues... Aunque parezca increíble, aunque parezca increíble, no ha quedado nada mal, ¿eh? Poniendo bloques aleatorios. Madre mía, tío. Sí. Me mola. No está quedando nada mal. Mira, ven a ver el cuerpo. Vas a ver qué maravilla. Dentro de todo lo horrible, queda decente. A verlo. Oye, oye, tío. Que es como una especie de mutación súper asquerosa, ¿no? Sí. Es como la foto esta. ¿Qué pasa si el murciénico se reproduciera con un guardián? Oh, Dios. Y sale la foto. O sea, yo algún día tengo que ver la textura de los guardianes a esos tíos. O sea, le pones... A todos los mofes de Minecraft, la misma cara de murciénico. Pues... A todos, tío. Pues la verdad es que sería maravilloso, porque en realidad tiene ojos como extrábicos, como de estarse quedando para allá, ¿sabes? Como de violar tantas ovejas, ya no... ¿Sabes? Ya es un señor mayor. Ya se ha quedado tonto y ya... Ya está. Y no tiene ningún sentido lo que acabo de decir, pero me da exactamente lo mismo. Oh, my God. Oh, my God. Ay, ¿recuerdas esos viejos días de resaca? Como cuando salió la puta y el calamar. Sí. Eso fue producto del más horrible de las enfermedades, tío. Sí. Estaba sufriendo en ese momento. La dierna. A ver... Eso tiene una rima marrona, ¿verdad? ¿La dierna? No sabe lo que es la dierna. Te cuéntame. La polla tan grande como la pierna. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Ay, Dios mío. Ay. La buena dierna. Pues me vuelve la frase. Eh... Una cosa. Una cosa. Oye, si te montas en la barca con el Frost Walker... Pues... Creo que no pasa nada. Pero habría que verlo. Yo te lo miro. A ver. Te lo miro. Te lo miro. Como dice el marciano. Exacto. El marrano. Bueno, ¿qué tal te va la cara? ¿Bien? ¿Val? ¿Cómo? ¿Qué tal va la cara? La cara sigue igual que antes. Es que no sé qué ponerle más. Eh... Pues si quiera hacemos un corte. Para ir a coger un poquito más de la... De arcilla. De endurecida. De esta... De los cofres de agua mismamente. Y la teñimos de gris. Y hacemos bien la cara. Ok. Vale. Pues venga. Hasta ahora. Eh... Prac. Ah. Vale. He rogado un poco. No pasa nada. No pasa nada. Si nos lo hacemos a buena fe. Lo hacemos para que el reino agua quede más bello. Claro. Esto es un regalo al fin y al cabo, tío. O sea que... Tío, pero es como... Es como una especie de Silverfield, ¿no? Sí. Es como una especie de sanguijuela. Y pero asquerosa, tío. Una cosa muy rara. Desde luego. Eh... Venla haciendo en la OS. A ver qué tal... Yo qué sé. A ver si... Es que no sería. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la cosa más improvisadamente estúpida del mundo, tío. No. Tú... La técnica de Pracy. Es poner bloque de forma así un poco aleatoria. Sí. Hacer así como que sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Sí. Como el típico de las películas que está ahí en el fondo de... Por ejemplo, de Star Wars. Hay un tío de fondo que está pulsando botones así literariamente. Una máquina no sabe lo que es. Pues ese tío está improvisando. Vale. Sí, de hecho... El que está haciendo como que algo, ¿no? Sí, de hecho... Como en los programas estos... Uy, los programas... Como en la serie de desarrollos CSI, ¿sabes? En la que de repente hay un hacker y te estás hackeando un sistema con la hoja de Excel, ¿sabes? Claro. Sí, de esto que dices... Fácil, vamos. Facilísimo lo que estás haciendo. Pero... Así es la vida. Oh, Dios. Se está quedando maravilloso, tío. Es una criatura estupenda. Voy a hacerle como unas aletitas, ¿sabes? Que yo creo que es lo suyo. Unas aletitas bien aletosas. Como diciendo... Quiero abrazarte, murciano. Bueno... Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Podríamos hacer... Así. Esto me ha quedado horrible. Qué asco que dan, tío. Yo creo que está perfecto, tío. Da muchísimo asco, ¿eh? A ver... Está... Pero no, vamos. Esto está estupendo, ¿eh? Esto es calidad de... Si se quejan es porque es por el bici, ¿eh? Sí, yo también lo veo así. Yo también lo veo así, de verdad. A ver... Vale. Aquí sería esto, como un radio. Aquí... A ver... Tal... Dios, me parece que está como enfermo con esto así, lila ahí por los lados. Sí. ¡Dios! Con las puñeteras elitras. Dios santo bendito. Vale. Pero no te pongas las elitras. Ya, ya, ya. Pero yo aprendo a las malas, Praxis. Ya lo sabes. A ver. Bueno. Esto para afuera. Esto aquí. Uy, 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 uy. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que está quedando mi Praxiluro. ¡Qué guapo! Por favor. ¿Me hace de aquí como una especie de agallas? Sí. Dale las agallas, dale. ¡Epa! ¡Tupendo! Mira qué bonito. Mira qué bonito que está quedando. ¡Madre mía! Joder, las agallas. Qué bien le quedan... ¿Son agallas o alerones de velocidad? Depende de cómo se mire. Podrían ser alerones de velocidad, ¿no? Vale. Están pitando en mi calle. ¡Señora! Madre mía. A ver. Voy a mirarlo desde el frente, tío. Porque yo creo que esto tiene... Le falta algo que digas. Algo tan aleatorio que lo mires y digas por qué, ¿sabes? Puede escupir fuego por la boca. Si quieres le puedes hacer ahí un dispenser con un... Ah, no, pero no tenemos para... Hombre, creo que sí que podemos hacer lo de las bolas ígneas esas, ¿no? ¿Eso con qué se hace? Eso se hacía... La carga ígneas se hacía con pólvora, polvo de blaze y algo más, tío. ¿Carbón? ¿Carbón puede ser? Es posible que sea carbón, sí. Pues si quieres, yo qué sé. ¿Robamos un poquito más? Total. Sí. Un poquito más, un poquito menos. Ya da lo mismo, sí, sí. Ya da igual. Así que yo diría que sí. Voy a ello. Venga, maravilloso. ¡Y! De nuevo. Congrio-chan. Congrio-boy. Dígamelo... Congrio-siluro. Aquí estamos. No, tengo. ¿Tú tenías... ¿Tenía usted bloques de restones? Tengo. ¿Quiere usted bloques de restones? Quiero bloques de restones. Mira, mira, mira cómo se deslizan. He traído tres dispensadores. ¿Entonces los vamos a poner en la boca? Sí. Y uno los vamos a poner en el culo. Eso lo sabía. Es que lo sabía. Los genios piensan igual. Sí, 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 sí. Ya lo he visto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Lo notas? Iba a hacer una rima, pero... Ay, Dios mío, bendito del alma. Del alma. Vale. A ver. ¿Dónde ponemos el botón? ¿Aquí como si fuera una peca? Eh, no sé. En las pupilas de los ojos o lo que sea. O como una peca, sí. Donde sea. Venga, aquí mismo. A ver. Voy a colar... Ah, sé. No sé. No sé. Vaya, por Dios, con el hielo de los huevos. Sí, tío. Es bastante horrible construir en agua, ¿eh? Es bastante, bastante horrible. Creo que tendrían que haber hecho que el hielo durara más tiempo, tío. Porque... Es demasiado poco, ¿no? O menos. O menos, sí. Una de dos. Porque me estoy ahogando. Ay, Dios mío. A ver. Veamos qué tal. Vale. Estoy dentro. ¡Dentro el siluro! Está dentro de ti. Por cierto, la arcilla marrón, ¿dónde la has puesto? O sea, la gris. En los cofres. En los cofres, ¿no? A ver. Voy a por ella y te hago la nariz ya... Chévere. Está chévere. Aquí algo raro ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja construir? La tienes que tener tú en el inventario. Pues no sé. No sé. A ver. Voy para adentro. Ahora. Tío, se me han quedado bloques fantasmas. En el inventario. Madre mía. Pero ya te digo, tío. Es Minecraft y su pedazo de optimización. Minecraft. Dios. Eh, pero que no podía hacer nada. Así es. Minecraft. ¿Algo está ubicado? ¿Algo está... ¿Algo está...? Ah, pues no. A lo mejor vas a tener que... Tengo miedo. A ver. Esto fuera. Esto dentro. ¡Uy! Me cago en el hielo de la mierda. Me cago en... Es que me cago en... Ah... Vale. Yo creo que... En serio, tío. ¿Por qué? A ver. Voy a verlo. ¿Tú ves un botón ahí? ¿Eso es un botón? Sí, claro. Pero si no tienes la redstone conectada al botón, dime tú cómo quieres que... Creo, creo que es duplicado sin querer. ¿Duplicado el qué? Un... Un botón. Curioso cuanto menos, desde luego. Gente, o sea, atento. O sea, Dios. He duplicado... Uy. ¡Ay! ¡Ay! He duplicado un botón con un video. Vale, ya está. Sí. A ver. Te dejo ahí adentro. ¡Oh! Pero le podías haber puesto... ¿Para que hay más carguitas ígneas? ¡Ah! Ahí está. Venga. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostia! De un crafteo te da tres. ¿De cargas ígneas? Pues está bien, tío. Porque la verdad es que es una de esas cosas que... Es un peñazo, tío. Eh... Vale. A ver. Voy a ponerle... ¿Tengo un alículo? Ahora vuelvo. Espero que no se queme algo. Pues se puede agravar y no se queme. Magnífico, tío. Me parece que esto ha quedado... Esto ha quedado fetén, prasic. Espérate. Pero falta en el culo algo, ¿no? Oh, sí. Le tienes que poner otro en el culo. Y me tienes que... Sí, pero ¿dónde se la pongo? Pues no lo sé. Si no, no se la pongas en el culo. También es otra posibilidad. ¿No? ¿Dónde se la pongo? No lo sé. No lo sé. En ningún lado. Es una posibilidad también. Bueno, venga. Vamos a dejar solo estos dos. ¿Qué te iba a decir? Es mírate a ver si tienes la arcilla gris en el inventario, tú. O sea, solo te. A ver. Ya me quería hacer con esa mierda, ¿eh? Vale. ¿Qué tengo? La arcilla gris. Para ponérsela en la napia. O si no, así está bien. Yo qué sé. Es un buen silur. Tengo cian. Vale. Pues nada. Con esa está bien, mismamente. Vamos a colocarle aquí un cartel informativo. De que ya tienen aquí su nuevo silurín de tal, ¿no? Lo iluminamos un poquillo así para que se vea de noche. Sí. Vamos a ponerle, a ver. Voy a hacerles un cartel. Y con eso y un bizcocho me vais a comer todo el chocho. Así son las cosas de Easy Boy. Dios, tío. Esto del... Qué mierda de Fast Walker, tío. Ah, pues por la noche no se deshace. ¿En serio? Ah, es verdad. Claro, claro. Venga. Congrio y... Y le voy a poner aquí. Ah, sí. Que se vea un poco iluminado incluso de noche. A ver. Voy a coger ahora esto de aquí. Esto fuera. Esto fuera. Vamos a coger esto de aquí. Vamos a ponerle aquí el silurín de Prasis. Y un par de siluros aquí. Que quedan muy bonitos. Y ya está, ¿no? Preicy Boy. Yo creo que está chachi. Míralo, míralo. Tiene swag. Ha quedado guapísimo, tío. O sea, esto... Esto es una puta obra de arte, macho. Esto es... Que no he puesto las antroces asisméticas para que les dé algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan... Mejor mejor. ¡Cabuela! Es maravilloso, Prasis. Pues yo qué sé, tío. Nos hemos sacado un capitulito bien guaper, ¿no? Sí. ¿Qué os parece el... 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 Siluro. Yo lo llamo... Es que es rarísimo, tío. Espérate, vamos a subir al muro. Al muro. A ver cómo se ve. Vamos a darle. Cuando se asomen, ¿sabes? A ver. Sí, espérate que vean. Cuando se asomen y digan... ¿Qué cojón? Sí, yo también tengo ganas de verlo desde arriba. A ver qué... De hecho, en el mapa también debería aparecer. Si lo actualizamos ahora. Así que... A lo mejor... ¿Lo actualizamos? ¿Lo actualizamos? Es como una especie de silo al fin raro, tío. Tío, de lado gana mucho más que de frente, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Parece una sanguíjuela que me ha comido y estoy asomando por la boca. Sí, 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 sí. Dios, es horrible, tío. Es horrible. Me gusta nuestra creación. Joder. Ay, madre mía. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues voy a dormir un momento. A ver si se quita la lluvia. Dios. ¡Uy! Me he muerto. ¿Qué haces? No sé, tío, pero me he caído y me... Vamos, que me he desnucado. No, sí, te he visto. Me he tratado de orir. Me he visto que has echado algo raro y te has muerto. Sí, tío, pero ¿por qué no se puede abrir las elitras, tío? Qué horror. Está yéndome fatal hoy el internet. La verdad es que ha tenido que ser una jodienda para la gente que nos escuche, pero... Lo siento, chavalado. Las cosas probablemente estén debajo del mar. ¿Lo sabías? Sí. Voy a por ellas. Sí, si me quito las botas, mejor. A ver. Cosas. Cosas. Las F3B, ¿verdad? Para verlas. Bueno, sí. Es da lo mismo. Que en cualquier caso, Praxo, que vamos terminando el episodio por aquí o qué. Sí. Pues... Sí, vamos terminándolo. Pues bueno. Pues por mi parte, espero que hayáis disfrutado. Recordad que el cielo es el límite. Recordad que Prax con griobis real o con griaxis, que suena como a psoriasis y suena horrible. Es una enfermedad. Y... Con griaxis o para... Bueno, sí da lo mismo, sí. Adiós. ¡Hasta luego! Bye, bye.